Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudry Ferrari podría estar preparando el retorno de Jantot de cara a la temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el francés va a dejar su cargo como mandamás de la FIA para el día 17 de este mismo mes de diciembre y volvería en función como super consejero y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hay tensiones entre bastidores de la Fórmula 1, el culpable como ocurrió en otras ocasiones ha sido Jantot, el mandatario galo dejará su cargo como presidente de la FIA que ocupó en octubre del año 1009 como sucesor del polémico Max Mosley para el próximo día 17 de este presente mes Mohamed Ben Zulayem o Graham Stoker, su actual vicepresidente, se van a disputar su cargo sin embargo a Toth le podría no esperar el retiro sino el regreso al equipo con cuartel central domicilado Maranello bueno, de acuerdo con la información del periódico italiano Corriere della Sera la intención de la escudería roja y del mismísimo Jantot es la de volver a la que fue su casa de cara al año siguiente o sea, 2022, según este diario el francés de 76 años de edad estuvo en constante comunicación con el presidente tanto de Ferrari como del joven conglomerado franco-italiano, franco-ítalo-estadounidense John Elkan, precisamente Stellantis con quien tiene una gran relación al igual que con el máximo dirigente del área de Fórmula 1, o sea, Mattia Binotto bueno, ambos verían con buenos ojos su regreso, aunque no con cargos anteriores Toth llegó a la escudería Ferrari precisamente en el año 1993 luego de salir del equipo Peugeot Sport donde consiguió grandes éxitos para sus compatriotas en las parcelas de las competencias rally prototipos la negativa del grupo a desembarcar en la Fórmula 1 lo llevó a uno de los peores coches Ferrari de su historia a un equipo domicilado Maranello hundido pero que consiguió sacar a flote como director de la gestión deportiva y posteriormente como director general del equipo domiciliado Maranello Toth firmó junto con el alemán Michael Schumacher y el británico Ross Fraun los mejores años de la historia Ferrari con la sucesión de cinco famosos campeonatos mundiales entre los años 2000 y 2004 finalmente dejaría la dirección deportiva el año 2008 luego de conseguir el último título de pilotos hasta ahora del equipo con cuartel general domiciliado Maranello con el Fineski Mirriconen un año antes bueno, ahora el cargo de Toth sería distinto en Italia apuntaron a que sería una especie de super consejero algo así como el cargo que desempeñó el fallecido tricampeón austriaco Nikilao de Mercedes hasta que falleciera y que también desempeñó previamente la mismísima Scuderia Ferrari como mano derecha de Luca di Montesémolo a principios de los 1990 además la llegada a una figura bastante relevante para Ferrari podría verse como un empujón para la fábrica la llegada de la nueva reglamentación técnica Scuderia Ferrari se encuentra ahora mismo al alza a punto de cerrar la tercera plaza del campeonato mundial de constructores luego de una temporada 2020 nefasta y la nueva normativa técnica que llegará el año siguiente o sea el 2022 si quiere ser aprovechada por lo de Matías Binotto para reengancharse al tren tanto de Mercedes Benz como de Red Bull Racing lo cierto es que haciendo caso a estas informaciones Jean Toth podría asumir a este cargo con algunas funciones políticas y aprovechando su innegable talento como dirigente formar parte del organigrama de Scuderia Ferrari para ayudar a John Elkan o sea quien como sabemos no solamente es presidente no solamente es presidente de Ferrari también es presidente como yo ya dije del joven conglomerado automotriz franco-ítalo-estadounidense Stellantis a centrarse en la normativa de motores que llegará en la temporada 1026 y para desahogar a Matías Binotto dejándole entera la parcela deportiva de donde el monegasco Charles Leclerc está como su principal punta de lanza así como también el español Carlos Sainz Jr. en busca de asegurar su futuro gracias a sus resultados y al joven piloto alemán que debutó este año en Fórmula 1 con el equipo Haas o sea Mick Schumacher como opción de futuro están llamados a brillar y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao